Hola chicos, ¿cómo están? Soy Andrea y esto es A-Fitness y hoy les tengo una rutina para tonificar nuestro cuerpo. Rapidita, sencillita, la podemos hacer en el gimnasio o en nuestra casa, solo necesitamos un par de mancuernas. Son 15 minutos, les explicaré un poco la rutina. La rutina consta de cuatro ejercicios. Primero les voy a mostrar todos los ejercicios. El ejercicio número uno es sentadilla con talón elevado, podemos utilizar un disco. Si están en casa, no se preocupen, sentadilla normal puede funcionar. El segundo ejercicio que vamos a hacer, aquí sí necesitamos un par de mancuernas livianas, estas son de dos kilos. Y voy a hacer vuelos laterales, la idea es subir nuestras muñecas hasta la altura de nuestros hombros. Ejercicio número tres, vamos a hacer split squat. Lo que hago es dejar una pierna fija y llevar la otra hacia atrás. Vamos a hacer las repeticiones por cada pierna, ¿listo? Ejercicio número cuatro, curls para bíceps, que es este músculo de acá, de la parte delantera de nuestros brazos. Y lo que tengo que hacer es subir las muñecas dejando nuestros codos fijos. Aquí tienes una vista lateral del mismo ejercicio. Cada ejercicio lo vamos a realizar 20 veces, cuatro rondas. Lo primero que hacemos es calentar. Vamos a hacer estos ejercicios. Primero llevamos nuestras piernas hacia adelante, después hacia atrás y también hacemos títeres y vamos a hacer esto dos veces. Rodillas hacia adelante, hacia arriba y talones hacia atrás. Después del calentamiento vamos a hacer ejercicios de movilidad. Esto permite preparar nuestras articulaciones, nuestra cadera, nuestras rodillas, nuestras muñecas, nuestros hombros. Continuamos nuestra pierna y la llevamos hacia un lado. Siguiente ejercicio de movilidad, vamos a abrir y cerrar nuestros brazos. Y continuamos con movimientos circulares para cada hombro. Hacemos lo mismo con el otro brazo. Recuerden que estos ejercicios de movilidad son muy importantes antes de nuestra sesión de pesas. Bueno chicas, ahorita sí empezamos. Primer ejercicio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos por la mitad. Once. Doce. Vamos que sí se puede. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Nos preparamos para nuestro segundo ejercicio. Vuelos laterales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Vamos por la mitad. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Una más. Veinte. Listo. Nos preparamos para nuestro tercer ejercicio. Split squat. Empezamos con una pierna primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y diez. Listo. Ahora vamos a hacer nuestro cuarto ejercicio que es curls para bíceps. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos por la mitad. Diez. Once. Vamos que sí se puede. Doce. Trece. Catorce. Ya casi. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Muy bien. Bueno, chicos, tomemos algo de agua porque empezamos la ronda número dos. Y listo, nos preparamos para nuestro primer ejercicio. Sentadillas con los talones elevados. Recordemos que nos podemos poner sobre un disco. Nos fuimos. Empezamos. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Nos preparamos para nuestro segundo ejercicio. Agarramos las mancuernas de nuevo y hacemos elevaciones laterales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos por la mitad. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Muy bien. Siguiente ejercicio. Split squat. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dieciséis. Continuamos con curls para bíceps. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos por la mitad. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Muy bien. Terminamos la segunda ronda. Preparemos para la tercera. Primer ejercicio. Sentadillas. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos por la mitad. Diez. Once. Doce. Vamos que sí se puede. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Una más. Y veinte. Well done. Siguiente ejercicio. Elevaciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Dieciocho. Diecinueve. Una más. Y veinte. Muy bien. Dejamos las mancuernas a un lado y nos preparamos para split squat. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Muy bien. Siguiente pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Muy bien. Ya se sienten las piernas. Agarramos las mancuernas de nueve. Hacemos close para bíceps. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos por la mitad. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Una más. Y veinte. Muy bien. Vamos a hidratarnos. Tomemos algo de agua. Y nos preparamos para nuestra ronda final. Recuerden que a medida que vamos ganando estado físico, pues podemos aumentar la dificultad de los ejercicios y las rutinas. Es muy importante, si apenas estamos empezando, empezar despacio. Ok, nos preparamos. Última ronda. Sentadillas nos vamos. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Una más. Y veinte. Muy bien. Nos preparamos para nuestro segundo ejercicio. Agarramos las mancuernas y vamos a hacer elevaciones laterales. Uno. Dos. Tres. Recordemos que esto trabaja principalmente los hombros, los deltoides. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a la mitad. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Una más. Y veinte. Mancuernas a un lado y nos preparamos para split squat. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Diez. Siguiente pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Continuamos con curls para bíceps. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Una más. Y veinte. Y listo chicos. Terminamos. Después de entrenar. No se te olvide estirar. Recuerda suscribirte al canal. Porque tengo rutinas diarias. En casa. Y en el gimnasio. Sígueme por todas partes. Y déjame en los comentarios. Algunas ideas. Para los próximos videos. Nos vemos. Bye. Bye.